Más información www.sushitoto.com Bueno gente aquí andamos en Sushitoto Primera vez que venimos a este lugar, a este pueblito Así que vamos a dar un paseo de aquí para allá A ver qué onda, vamos a conocernos un poquito Vamos a ver un recorrido Están grabando en vertical como para TikTok grabar Más información www.sushitoto.com Es que onda gente andamos en un nuevo video aquí Ya tenía un montón de vloggear Pero para este vlog me he venido para acá Para Sushitoto Entonces venimos acá al parque Primera vez que vengo al parque La verdad está muy bonito La iglesia está en un lugar como bien despejado Tipo porque te tomé fotos bien chivas Ahorita andamos haciendo un recorrido, bueno andamos buscando baño Porque nos andamos mirando Venimos en moto, venimos motorizados Vamos a ver qué es lo que hay de turismo Están ahí unas vendas tipo como feria gastronómica o algo así También está un señor cantando que está cantando bastante chido Mi corazón es delicado Tiene que estar... Así que cuando vengan los bichos vamos a ir a buscar un café y vamos a ver qué onda Así que sigan viendo este video Y... Nice Ahí miren lo que estaba viendo que aquí hay un montón de carritos con motriciclos O sea tenés que ir pedaleando va pero... Aquí están para que los que quieran alquilar también están bicicletas Ahí está ese... No sé qué tipo de bicicleta sería Pero lleva... Cuatro pedales Y allá estoy viendo que... Que tienen... Buggy se llama? Buggy ajá Buggy Cuadrimoto pues Pero ahí dice... Que cuesta 5 dólares los 15 minutos Ven que chivo está Mira te puedes andar por toda la ciudad O no sé qué rango pero... Puedes andar ahí Según yo debe ser una gran tazada no? Jajaja Jajaja Bueno la voy a disfrutar porque 2.25 vale Jajaja Agua Para que se haga más Jajaja 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 Vaya ahorita venimos aquí a... A Muelierba pero... Jajaja Solo vamos a ver el menú porque ya me llené Jajaja Aquí andamos en... En Sushi Andamos con una muchacha Hola muchacha Jajaja 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 Son tímidos porque nunca han salido de un canal va pero... Obviamente no Jajaja Para Itawari Power Ranger Jajaja 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 Gente popular Jajaja 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 a la tomeña por eso. Aquí está el nombre, mira. No, mira. Aquí es la casa flamenca Chusitoto. 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 Ajá. Ya venimos a una cafetería a tomar algo. Luego vamos a ir al parque otra vez. Algo tenemos que comprar del parque para llevar de recuerdo de aquí va. Y nos acompaña. Bueno, yo nos acompaño. Ellos me acompañan. Y Elizabeth va. Simón. Ajá. Así que el otro muchacho en el baño, pero ya trato como media hora, pero nice. Bueno, gente, yo creo que ya nos vamos a ir. Solo venimos como de pasón porque ya veníamos un poquito tarde. Pero ahí les dejo unas imágenes de la iglesia. Un medio recorrido que dimos por ahí. Y pues yo creo que ya nos vamos porque no queremos que nos agarre un poquito la noche. Los curvos en las carreteras porque sí cuesta ir viendo un poquito. Y el de ir manejando un poquito más lento, entonces nos vamos a ir ya. Creo que ahora ya que ya conocemos podemos volver otro día. Más temprano ir a visitar una cafetería o otro lugar. Si usted conoce acá, pues recomiende en los comentarios algún lugar, restaurante, cafetería o cualquier lugar. Recomiéndalo para venir a visitarlo y pues nos vemos en otro video. Fue un video corto, pero pues ya vamos a regresar, ya vamos a regresar.